Hoy es viernes 20 de diciembre y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia balearon a una pareja a las afueras de la plaza Paseo Altozano. El hombre falleció. En Copándaro volcó un tractocamión pipa que transportaba a Moniaco. En la carretera Páscoa-Rocuiceo hay un muerto. En Copándaro un hombre falleció atropellado sobre la autopista de Occidente. En Zamora un hombre fue detenido tras persecución y balacera en contra de la policía. Siguen los asaltos en contra de cuentavientes en la capital michoacana. Arrancamos con la información. Durante la madrugada de este viernes en la zona de Altozano, una pareja de jóvenes fueron baleados. A raíz de esta agresión, el hombre falleció a bordo de una camioneta y la joven quedó malherida. Un hombre y su acompañante mujer fueron baleados en el estacionamiento de la plaza Paseo Altozano. El primero falleció en la cabina de una camioneta mientras que la dama resultó lesionada. Los hechos registraron la madrugada del pasado viernes al sur de la capital michoacana. Trascendió que la pareja había salido de un bar localizado en el citado complejo comercial y fue atacada cuando estaban a punto de retirarse en un vehículo Chevrolet Ticop de color naranja. Personas que todavía estaban en la plaza escucharon varias detonaciones y al revisar dónde provenían encontraron a los afectados por lo que pidieron ayuda. Inmediato acudieron oficiales de la policía local y paramédicos quienes confirmaron el deceso del masculino y auxiliaron a la sobreviviente. Después se supo que la mujer responde al nombre de Jovita Miroslava de 25 años de edad mientras que el ahora extinto se llamaba David I.O. Antonio de entre 25 y 30 años de edad. El caso tuvo conocimiento la unidad de investigación y persecución del delito homicidio doloso, homicidio doloso en agravio de la mujer y feminicidio cuyos agentes se encargaron de las respectivas averiguaciones. Nos vamos ahora al municipio de Copándaro porque de nueva cuenta una pipa que trasladaba moníacos se vio envuelta en un accidente en esta ocasión sobre la autopista Pascua Arocuiceo a la altura del kilómetro 6 aproximadamente. En este lugar el conductor de este vehículo falleció, la cabina se incendió. No hubo en esta vez derrame del tóxico, sin embargo pues las autoridades continúan con las investigaciones sobre este percance. Un tractocamión pipa el cual transportaba moníaco volcó sobre la autopista Pascua Arocuiceo dentro del municipio de Copándaro. Como resultado la cabina ardió en llamas y su ocupante murió. De acuerdo con las autoridades el percance ocurrió durante la mañana de este viernes aproximadamente en el kilómetro 6 de la mencionada vialidad. Al enterarse la emergencia los bomberos de protección civil estatal apoyados por elementos del Centro Eulador de Urgencias Médicas acudieron hasta el sitio para brindar ayuda. Cuando los vulcanos llegaron a la escena de inmediato revisaron los contenedores con equipo especial y por fortuna no hubo fuga del referido químico. De los hechos tuvo conocimiento la Fiscalía General del Estado así que los agentes de la Unidad de Atención Temprana en coordinación con peritos criminalistas arribaron al sitio de la eventualidad y efectuaron las averiguaciones pertinentes. Hasta el momento se ignora la identidad de la persona fallecida, la cual fue llevada a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. En tanto, de nuevo en el municipio de Copándaro, otro accidente. Una persona falleció al ser arrollada por varios vehículos. Desafortunadamente quedó totalmente destrozada. Su cuerpo fallado sobre el acotamiento en el tramo carretero Cuicceo-Huaniqueo. Una persona que está en calidad de desconocida quedó totalmente destrozada al ser arrollada por varios vehículos en la autopista México-Guadalajara. Es la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Copándaro. Los hechos fueron reportados por los propios automovilistas al número de emergencias 9-11. Constitutivamente acudieron elementos de la policía de Copándaro. Estos, con apoyo de los agentes de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional, acordonaron el área justo a la altura del kilómetro 256, cerca de la población de Congotcio y en los límites con la región de Chucándiro. Se apreció que alguien identificado le colocó lo que quedaba del cadáver, una razada color lila. Esto para evitar el morbo de quienes pasaban por el sitio. Hacinino, junto a las partes corporales, había un papel tipo cartulina, el cual estaba en blanco. Debido a ello, varias personas creyeron que se trataba de un ejecutado con un arco mensaje. Sin embargo, los policías refirieron que se trataba de una persona atropellada. El personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de los hechos de levantamiento de los restos y su traslado al servicio médico forense. Informó para la agencia de Noticias Red 113, Conrado Álvarez. También este viernes en Zamora se reportaron diversas palateras, piroteos, por varias calles de aquella demarcación. Después de una persecución policíaca en diversas calles y colonias de la ciudad de Zamora, los elementos de la Policía y Tránsito Municipal detuvieron a un sujeto que viajaba en una camioneta robada. Tenía en su poder un arma de fuego con la cual incluso se autolesionó. Le fueron asegurados también varios envoltorios de droga. Y trascendió que cuando los uniformados estaban en recorrido sobre la calle Prolongación 5 de Mayo, esquina como ferrocarril, le marcaron el alto al conductor de una camioneta Nissan Frontier de color rojo. Sin embargo, este hizo caso omiso, comenzó a huir y hubo una persecución por la avenida Ferrocarril. Una brecha de terracería que está a un costado de la gasolinera La Bastida. Por ahí continuó esta persecución en la colonia San Ramón. Y posteriormente, pues, la camioneta terminó sobre un montón de piedras al accidentarse. Lo que provocó que a este sujeto se le disparara el arma que traía en una pierna. Al lugar llegaron paramédicos de online. Estos auxiliaron a quien dijo llamarse Darío de 35 años de edad. Él fue detenido. Le fue asegurado el arma que traía. Una calibre 9 milímetros abastecida con 9 cartuchos útiles. Y le fueron encontrados 27 envoltorios de la droga conocida como cristal. Cabe señalar que durante la persecución, un presunto delincuente en la calle Barcelona de Linfonavis La Pradera. Atropelló a un joven de nombre Jesús Antonio, de 28 años de edad, que iba en una motocicleta. Con relación a este tema, pues, la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de este sujeto. Así como el aseguramiento del arma de fuego y los cartuchos útiles y los envoltorios con la droga antes referida. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que da pasos firmes contra todo acto que atente contra la tranquilidad de los habitantes michoacanos. Informó para la agencia de noticias Red 113, Conrado Álvarez. Volvemos a la capital michoacana porque el conductor de una camioneta fue baleado frente al hospital civil. En Morelia, el conductor de un auto fue baleado a las afueras de un opso cerca del hospital civil. Él quedó malherido y en el mismo nosocomio fue atendido por los doctores. Lo anterior ocurrió durante la noche del pasado jueves. Se conoció que estos hechos se registraron en la esquina de la calle Samuel Ramos y Sor Juana Inés de la Cruz, aún en el centro histórico de la capital michoacana. El ciudadano sufrió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego. Su identidad no fue revelada. El agraviado estaba en una camioneta de la marca Jeep Cherokee. Esta mañana en Morelia, al norte de la capital michoacana, dos personas, una de ellas instructor de policía, fueron baleadas durante un violento asalto. Unos empistolados asaltaron a un cuentaviente y a su familiar, quien estaba a bordo de una camioneta, los afectados quedaron heridos por un impacto de bala. Uno de ellos resultó ser instructor del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacán. Durante la mañana de este viernes, los perjudicados habían acudido a un banco donde retiraron 73 mil pesos en efectivo. Después subieron a un vehículo Isuzu de color verde botella y se dirigieron al citado asentamiento localizado en la zona norte de Morelia. Posteriormente, los ciudadanos se estacionaron afuera de su domicilio ubicado en la calle Trabajadores de la Agricultura, casi esquina con trabajadores de obras públicas. En un momento determinado, unos tipos armados los interceptaron y les despojaron de la comentada suma económica y les dispararon. Extraoficialmente se supo que los delincuentes huyeron en una motocicleta. Tras lo ocurrido, los agraviados fueron auxiliados por varias personas. Luego llegaron unos paramédicos locales, los canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. De acuerdo con fuentes policiales, el lesionado, que trabaja en el IESP, responde al nombre de Gerardo Daniel. La identidad del otro ofendido no fue revelada. En otro asalto, también a cuentavientes en Morelia, una persona fue despojada de 60 mil pesos en efectivo, acabada de retirar de la sucursal de BBVA Bancomer, ubicada en Santiago. También en Morelia, unos delincuentes asaltaron a un cuentaviente que había retirado una fuerte suma monetaria de la sucursal BBVA Bancomer, localizada en la colonia Dr. Miguel Silva, casi frente a la parroquia de Santiago. De acuerdo con las autoridades, este hecho se registró la tarde del pasado jueves. En la calle Perla, de la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, segunda etapa. El caso reconoció que la víctima sacó 60 mil pesos del referido banco. Cuando estaba en el mencionado asentamiento, fue interceptada por dos vehículos, de los cuales descendieron en pistolados, y le arrebataron el numerario. Otro hecho que se registró en Morelia, un comensal del restaurante del Hotel Virrey de Mendoza fue hallado ahorcado, aparentemente se trató de un suicidio. Un comensal del restaurante perteneciente al Hotel Virrey de Mendoza se quitó la vida al ahorcarse con una agujeta cuando estaba en el baño del citado inmueble, localizado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Indicaron contactos cercanos a las autoridades policiales. Según las fuentes, el individuo no tenía huellas de violencia y hasta el momento su identidad es desconocida. Los hechos ocurrieron la tarde del jueves anterior y las personas que hallaron al sujeto avisaron a la policía. Oficiales municipales y paramédicos llegaron al referido lugar y confirmaron el deceso del cliente, entonces solicitaron la presencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado. Fue de esa manera como los agentes de la Unión de Atención Inmediata se encargaron de investigar el caso y con la asistencia de peritos criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Un ataque a balazos en contra de un par de mujeres en Uruapan dejó una muerta y una lesionada. Un adentrado a balazo registrado en la colonia Melchoro Campo de la ciudad de Uruapan dejó como saldo a una mujer muerta y otra lesionada. Trascendió que el vehículo de las agraviadas estaba estacionado a las afueras de una tienda opso en el viaducto Ajicalán, esquina con la prolongación Manuel Pérez Coronado. Las afectadas habían entrado al establecimiento, compraron algunas cosas y al salir fueron atacadas por los ocupantes de un vehículo que se dieron a la fuga. Las afectadas quedaron dentro de una Ford Raptor de color negro. Al arribo de los paramédicos se confirmó el deceso de una de ellas mientras que la otra que resultó lesionada fue canalizada de inmediato a un hospital. Hasta el momento se ignora el móvil de este atentado. Mientras que en el municipio de Sixto Verduzco sobre una brecha fueron hallados dos cadáveres raleados, las víctimas no han sido identificadas. Los cadáveres de dos hombres que tenían lesiones de proyectil de arma de fuego fueron encontrados por unos lugareños tirados en una brecha conocida popularmente como Camino Viejo a la Huipana, en el municipio de José Sixto Verduzco. La gente de inmediato llamó a las autoridades respectivas y el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Se supo que los agentes de seguridad pública fueron los encargados de resguardar la escena. Posteriormente, los expertos de la Fiscalía hicieron la recolección de evidencias y de testimonios para emprender la carpeta de investigación. Los difuntos están sin identificar. Uno de ellos es de entre 25 y 30 años de edad. El segundo, de aparentemente 35 años, sus cuerpos fueron enviados al servicio médico forense de la región. En la tierra caliente, en Gualcomán, un joven fue hallado muerto por un impacto de bala en el cuello. En el municipio de Gualcomán, un joven fue asesinado a un balazo en la colonia Víctor Manuel Tinoco Rubín. En el sitio, los agentes de investigadores aseguraron una camioneta aparentemente relacionada en los hechos. El oroxizo quedó tirado en la avenida Floriberto Patiño Velásquez, casi enfrente de una estación de gasolina. El lugar fue acolonado por la policía. El fallecido fue identificado como Natanael C., de 22 años de edad. Se conoció que el oroxizo estaba tirado en el suelo y tenía una lesión de proyectil de arma de fuego en el cuello. El vehículo, que fue incautado por los representantes de la ley, es uno de la marca Honda de doble cabina de color blanco sin placas de circulación. De regreso a Zamora, una mujer y su hijo menor de edad quedaron heridos en un accidente vehicular. La tarde del jueves anterior, una mujer y su hijo menor de edad que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados, al ser arrollados por una camioneta, cuyo conductor esperó el arribo de las autoridades. El acontecimiento se registró al filo de las 16 horas, cuando los heridos circulaban sobre la avenida Madero Norte, esquina con Santiago, momento que, a decirle algunos testigos, fueron embestidos por una camioneta Nissan de color blanco con placas MT4319E. A raíz del impacto, quedaron lesionados Gabriela L., de 45 años de edad, y su hijo Giovanni Gabriel R., de 13 años de edad, ambos vecinos de la colonia Francisco J. Mújica, mismos que fueron auxiliados por los paramédicos de rescate y radio de auxilio Rinconada. Debido a las lesiones que presentaban, los ocupantes de la moto fueron canalizados a la Clínica del Seguro Social para su adecuada atención médica. Elementos de tránsito municipal acudieron al lugar y, tras realizar los peritajes correspondientes, aseguraron la motocicleta de la marca Yajama tipo Krypton, así como la camioneta, mientras que se determinan responsabilidades. Tras una persecución, fue detenido un presunto ladrón, esto en Uruapan. Un presunto ladrón fue detenido por elementos de la policía Michoacán, luego de una persecución sobre el carril contrario de la calzada Benito Juárez, que culminó al impactarse el auto robado contra una patrulla policial. La madrugada de este día fue robado un auto Volkswagen Sedán color blanco y placas de circulación PFW 307K, que estaba estacionado sobre la calle Querétaro de la colonia Ramón Farías, de esta ciudad de Uruapan. Tras la denuncia correspondiente y la búsqueda de parte de familiares de la víctima, se logró ubicar el automóvil poco después de las 10 de la mañana, que iba entrando a esta ciudad por la carretera que proviene de Paracho, por lo que de inmediato se dio la voz de alerta. En el mural de la colonia La Quinta, algunas patrullas de la policía Michoacán le taparon el paso, por lo que el conductor del Volkswagen se introdujo por el carril de circulación contraria en la calzada Benito Juárez, por lo que se inició la persecución. Unos 100 metros adelante en la curva, otra patrulla lo interceptó de frente, por lo que el Volkswagen se impactó contra el costado izquierdo de la unidad policial para terminar a su alocada carrera chocando contra el camión lateral, donde fue sometido y llevado a Barandilla. Dentro del auto Volkswagen se localizaron varios aparatos electrónicos, que se presume fue el botín de algún otro robo. Ya se investiga. Queridos amigos, hasta este punto haremos una breve pausa, no se despeguen. Ya volvemos con más información. A todos nuestros amigos de Red 113, ese equipo noticioso que hace posible que todos los morelianos, michoacanos y mexicanos que los ven en cualquier parte del mundo estén bien informados, sus amigos de Revolución Social, les queremos desear una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Amigas y amigos de Michoacán, soy el diputado Germín Bernabé Baena. En este mes de diciembre, deseo de todo corazón, tengas paz y tranquilidad con tus seres queridos. Estamos trabajando los de Morena para cumplir esos objetivos. Saludos. De corazón, les envía su diputado. La Fiscalía General del Estado de Michoacán complementa orden de aprehensión contra José Gustavo M. por su posible relación en el secuestro de cinco personas, hecho registrado el pasado mes de agosto en la ciudad de Uruapan. De acuerdo a constancias de la carpeta de investigación, el día 31 de julio del año en curso, Luis Alberto G., Guadalupe S., Raúl G. y Gabriel H. fueron privados de la libertad por un grupo de personas, entre ellos José Gustavo M., que irrumpió a su domicilio ubicado en la calle Río Paraná de la colonia Río Verde de esta ciudad, lugar donde tenían una convivencia. De igual forma, el día 6 de agosto, en un establecimiento comercial ubicado en la colonia Magisterial, Salvador U.B. fue interceptado por José Gustavo M. y otras personas, quienes lo amagaron y privaron de la libertad. Fue durante las primeras horas del 8 de agosto, en que fueron localizados los cuerpos sin vida de las cinco víctimas antecitadas y de otras personas, sobre el piso, en un puente de desnivel ubicado en la intersección de Libramiento Oriente y Boulevard Industrial. Con relación a este hecho, la Fiscalía Regional inició la carpeta de investigación y se emprendieron las diligencias respectivas, logrando establecer con datos de prueba que en días diversos y en puntos diferentes, las víctimas fueron privadas de la libertad por varias personas, entre ellas Gustavo M. Por lo anterior, se solicitó la respectiva orden de presión ante el juez de control, misma que fue otorgada y esta tarde complementada por personal de la Fiscalía Regional. José Gustavo M., presunto responsable del delito de secuestro agravado, fue internado en el centro penitenciario local y puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que le resuelva su situación jurídica. Asimismo, se continúa con los actos de investigación, ya que existen datos que la posible relación de los ahora detenidos en otros hechos ocurridos en esta región. Más de mil armas de fuego y 50.000 cartuchos fueron asegurados por la Policía Michoacán durante este 2019. Como resultado de las acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública, durante el presente año se logró el aseguramiento de 1.082 armas de fuego de distintos calibres, más de 56.000 cartuchos útiles y 2.073 cargadores. Derivado del esquema de seguridad que implementa la institución en los 113 municipios del estado, personal de la Policía Michoacán a través de las labores efectuadas, incautó 1.082 armas de fuego, de las cuales 471 eran fusiles y 611 pistolas. Asimismo, durante el desarrollo de patrullajes e instalación de puestos de revisión, se aseguraron 56.003 cartuchos útiles de diferentes calibres, 2.073 cargadores, 17 granadas calibre 40 milímetros y 9 granadas de fragmentación. El monto de lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes de acuerdo a los mandatos de ley. De esta forma, la Secretaría de Seguridad Pública ratifica su actuar con acciones firmes contra hechos que vulneren la seguridad de las y los michoacanos. Ha sido rebasada ya en 150% la colecta de la Cruz Roja en Michoacán. Las y los michoacanos demostraron una vez más que la generosidad y corazón por ayudar en causas nobles es una de las características que nos identifica como pueblo, lo que permitió este año a la Cruz Roja mexicana superar en un 150% la colecta anual en el Estado comparada con 2018. Rebasar la meta requirió de un autotrabajo, al que se sumaron personas con un gran corazón al participar en la serie de conciertos, visitas a instituciones y municipios, informó la embajadora de la Cruz Roja en Michoacán, Edna Giselle Díaz Acevedo. Es motivante ser parte de este gran movimiento, porque este tipo de causas son las que deberíamos involucrarnos o identificarnos. En este mundo donde vivimos se necesitan personas que ayuden al prójimo, destacó al presidir el acto del Informe Anual de Resultados de la Cruz Roja. La colecta para superar la meta de 6 millones de pesos contó con el acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y de la Secretaría de Cultura Estatal, que llevó la Orquesta Sinfónica de Michoacán a varios puntos del Estado. En medio del entorno nacional adverso por factores como el nulo crecimiento económico y los crecientes niveles de violencia, en Michoacán la gente percibe otro dato. En una encuesta desarrollada por Mendoza Blanco y asociados, con una metodología basada en entrevistas cara a cara, segmentada por distrito y sección electoral, elaboradas entre los días 6 y 8 de este mes, arrojó que el 45% de los ciudadanos en la entidad califican de muy bueno o bueno su bienestar personal, seguido del 46% que respondió que su bienestar es regular. La misma tendencia se repitió ante la pregunta de qué tan satisfecho se encuentra usted con su vida actualmente, en una escala del 1 al 10. En este apartado, el 57% respondió con una calificación entre 8 y 10 puntos, en tanto que el 13% contestó un 7 de calificación y otro 13%, un 5. En cuanto a la situación económica personal, el 45% respondió que esto sigue igual de bien o mejor, contra el 27% que dijo que está igual de mal. A los entrevistados se les preguntó cómo califican diversos rubros estratégicos para generar bienestar y desarrollo como la salud, el empleo o la seguridad. En una escala del 1 al 10, el medio de calificación fue de 7.1 en materia de salud, 6.6 en vivienda, 6.5 en educación, 5.9 en empleo, 5.7 en ingreso y 4.8 en seguridad. A la pregunta de cuál es el factor más importante que toma en cuenta la población encuestada, puso por delante el tema de la salud, con un 43% seguido de tener un buen empleo, 14% bienestar de la familia, 13% tener buena economía, 11% y la seguridad, 8%. El resultado de la encuesta muestra simetría de los indicadores federales en materia de combate a la pobreza y generación de empleo para la entidad. También comentarles que en Morelia se celebró el Día del Migrante 2019. Con la presencia de por lo menos una docena de países, 15 municipios michoacanos y autoridades de los tres niveles de gobierno, se llevó a cabo en Morelia la celebración del Día Internacional del Migrante 2019. Al evento realizado en Palacio de Gobierno, bajo la coordinación de las Catarías del Migrante, se dieron cita a migrantes de diversos países que han conformado comunidades y se han establecido en Michoacán, entre los que destacaron Brasil, Colombia, Venezuela, República del Congo, Estados Unidos, Libia, Cuba y Canadá. En un ejemplo de hermandad, donde las fronteras, raza e idiomas no importaron, se intercambiaron y les gustaron más de 50 platillos que forman parte de la gastronomía de los países participantes. Ahí también se sostuvieron intereses, dialogando, que permitieron conocer su cultura y tradiciones. En este marco, el titular de la CEM Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, recargó que el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, trabaja arduamente para reforzar las políticas públicas en favor de los migrantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les recordamos mañana y resumen, a través de la señal de Canal 6 de Telecable, y a las diversas plataformas de Red 113, a las 3 de la tarde, sus repeticiones a las 8 de la noche, y también el domingo, mismo horario, 3 y 8. Les recordamos también el próximo lunes, 23 de diciembre, aquí nos vemos, 20, 30 horas, para su informativo del diario, momento, disfruten su fin de semana, a aquellos que llegan de vacaciones, a descansar, a disfrutar de la familia, que tengan todos una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.